Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el que nos encontramos en el maravilloso mundo de Free Fire No exactamente en el juego chicos, sino en un video El cual voy a reaccionar, donde nos van a mostrar todo respecto al nuevo coche Y respecto a la nueva actualización que van a meter en diciembre Feli King, ¿dónde has conseguido este video? Chicos, como saben, pues ya en otros países como Tailandia, creo, Indonesia, ¿vale? Pues ya está la nueva actualización y pues de estos países es donde se filtran los videos chicos Así que nada, sin más chachara y más preámbulo, vamos a ver qué tal está el nuevo coche chicos Ojo, vale, ojo, lo voy a poner desde el inicio chicos Ahí está, ojo, bueno, 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 primeras impresiones chicos, lo encuentras, se subí Vale, no nos deja escuchar exactamente el sonido porque hay una música random del fondo Pero bueno chicos, como pueden ver el coche está súper guapo Así convertible, pim pum pam, velocidad, no se ve muy bien chicos No se ve muy bien la velocidad Vamos a detallarnos, a ver, uff, 140, 140 chicos, 145 Sí, 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 vale, y por aquí están los honguitos, ¿no? Vale, honguitos Que se supone que aumentan 200, ojo, ahí está chicos, 200, 100%, así que nada chicos Como se pueden dar cuenta en este video filtrado, pues nos vamos a volver a repetir el pedazo del coche chicos Porque me encanta, o sea, es muy guapo chicos, vieron esa trompita toda guapa de Ferrari Así que nada chicos, vamos a volverlo a repetir Ahí manejando el coche, pim pum pam, qué guapo está chicos O sea, este video se merece un pedazo de like chicos por el video filtrado, ¿vale? Si quieren ver más videos filtrados de nuevas actualizaciones, pues ya sabéis chicos Dejar un pedazo de like y a la gente que está viendo el directo, el directo, el video Y no está suscrito chicos, pues suscribiros porque se vienen cosas muy épicas Vale, ahí está el honguito nuevo, pim pum pam, qué guapo chicos, qué guapo Se puede decir que he encontrado el nuevo coche, tal cual chicos, porque ya sabemos cómo es, cuánto va a correr Y eso chicos, espero que les haya gustado un montón el video Recuerda darle tu buen like si te gustó el video, recuerda también suscribirte, muy importante Sígueme en todas las redes sociales que están por allá abajo en la descripción Y ya está chicos, recuerda que yo soy Feli King, chao, chao Gracias